Omar, felicitaciones por el día de hoy, el primer gran premio de la montaña es tuyo y por quien no se recuerda, tú ganaste el Giro de la Penino el año pasado. Sí, estoy contento, al final ya uno de los objetivos que había marcado el equipo, empezar bien el Giro y sobre todo con la malla azurra, la verdad que estoy súper contento y creo que bueno, bueno, ahora hay hora que ver, mañana es un día bastante similar pero no merece la pena y luego ya descanso para entrar en Italia a intentar luchar por él o nunca se sabe, veremos a ver. ¿Es tu primera vez en el Giro de Italia? Sí, es la primera participación en Italia, años queriendo correr y mira, empezar así pues de mejor manera no se puede. Emilio Mariela no se puede de esta parada en Holanda, con mucho público, mucho calor. Sí, la verdad que es precioso el ciclismo así, muchísima gente, calor, condiciones perfectas para un gran día de ciclismo y la verdad que hemos disfrutado todos los corredores, una barbaridad por eso. Yo te miré el año pasado al Giro de la Penino, que se fue una buenísima vuelta para ti, también con la victoria. ¿Cuál etapa tú piensas que es buena para ti en este Giro? Bueno, habrá que ver sobre todo cómo va la carrera, derrota, los tiempos, pero bueno, yo creo que la segunda semana es una buena semana, días de no alta montaña, de media montaña, en la que pueden llegar grupos pequeños y bueno, pues lucharemos un día de esos por meternos. ¿Para ti quién son los favoritos? Sí, para mí Miquel Landa es uno de los mayores favoritos, al final es amigo y sé que lo puede hacer muy muy bien.